Reporte IDM Semana 18 Ventas en Estados Unidos Para la semana 18, el reporte de ventas en el mercado de Estados Unidos es el siguiente. México, en el calibre 32, 647 toneladas. Los calibres 36, 683 toneladas. Los calibres 40, 1,431 toneladas. Los calibres 48, 5,848 toneladas. Los calibres 60, 4,257 toneladas. Los calibres 70, 2,393 toneladas. Los calibres 84, 1,359 toneladas. Otros calibres 105 toneladas. Total de la semana 16,722 toneladas. California registra las siguientes ventas. Los calibres 32, 197 toneladas. Los calibres 36, 181 toneladas. Los calibres 40, 689 toneladas. Los calibres 48, 2,594 toneladas. Los calibres 60, 1,754 toneladas. Los calibres 70, 717 toneladas. Los calibres 84, 452 toneladas. Otros calibres, 97 toneladas. Total de la semana 6,680 toneladas. Por su parte, Perú, los calibres 48, 16 toneladas. Los calibres 60, 10 toneladas. Los calibres 70, 61 toneladas. Los calibres 84, 20 toneladas. Total de la semana, 108 toneladas. Inventarios en Estados Unidos. Los inventarios en Estados Unidos para la semana 18 son de... México registra 14,855 toneladas. California registra 6,014 toneladas. Perú registra 293 toneladas. Participación de mercado. La participación en el mercado de Estados Unidos para la semana 18 es de... México, con 17,922 toneladas enviadas. California, con 6,790 toneladas enviadas. Perú, con 209 toneladas enviadas. Es así que México tiene una participación del 71,9%. California, 27,2% y Perú, 0,8%. Saldo de cosechas. El saldo promedio por semana es de 32,492 toneladas por cosechar y 27,339 toneladas por enviar. Las semanas transcurridas son 44, las semanas restantes, 8. Comparativo otros mercados. Los dos principales destinos de envíos en otros mercados son... Canadá, con 42,574 toneladas enviadas. Japón, con 33,710 toneladas enviadas. Ambas de la semana 27 a la semana 17. Cabe destacar que los envíos totales para la semana 18 fueron de 24,921 toneladas, lo que representa una baja del 22,4% con referente a la semana 17. Las ventas presentaron una alta del 6% al pasar de 22,175 toneladas a 23,511 toneladas. Si usted quiere consultar esta información, también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook, APAMAC. En Twitter, arroba APAMAC. Adiós. Gracias.